De aquí subo a la luna y bajo time pa' comerte Subo a la estrella, para mí es fácil buscar Te brillo más que todo, bien fácil de aceptar Que me tienes busqueado, mi carta pa' enamorarte Baby, tú eres un arte El día tan celoso, tú me hiciera lo estrellaste Me explico rabioso, pues prefiero mirarte Ahora mi mundo es otro desde que tú llegaste Desde que tú llegaste, mis ojos miraste Tú y te vemos, ahora en el desierto lloraste Ya no te hace falta, me encargo de cuidarte En medio de la crisis tú fuiste mi hiler Me trajiste amor pa' que te consumiera Soy adicto a ti, no le meto a cualquiera No creo en tu vida, pero sí quisiera Que de mi vida jamás tú nunca te fuera Te escribí una carta pa' cuando estés sola Aunque anhelo que estuviéramos juntos y colando Más dícate que tú Más dícate que tú Más dícate que tú